Y la verdad es que si tu estilo se parece lejanamente al de Gürta, yo te recomendaría que te grabases los vídeos si eres joven y que intentases invitar porque técnicamente es casi perfecto como nada. Una aficionada joven a natación. ¿Por qué has dicho aficionada? O aficionado. Será porque las mujeres no estén enamoradas, las mujeres españolas, que lo están haciendo tan tan bien. Bueno, vamos con la final de los 100 estilos. Vamos con otro de los grandes nombres de este campeonato de Europa, el gran Vladimir Morozov. Una final que tiene bastante a favor, bastante de cara, Vladimir Morozov. Ahí tienen a Filip Haynes, el hombre que se va de aquí con un oro sorprendente. Ganador de esos 200 estilos, enorme la pájara de Laszlo Che, otra de las imágenes que nos vamos a llevar de Zenin. Pues sí, tenemos aquí a Morozov, que Mireia está en la grada esperándole a ver si se le junta a él como nada del campeonato. Morozov está también en el relevo. O sea que los relevos... Hombre, en los chicos yo creo que si me gustó ganar esto ya es suyo, y más con el 100 relevos. Pero yo, sinceramente intentando ese objetivo, creo que Mireia, aunque Fimo gane el 100 braza, creo que Mireia ha sido superior a Fimo en este campeonato. Un oro más pesa mucho. Y además las pruebas que me ha dado Mireia, que no son fáciles, que no hay ningún 50 ni nada. Es un 800, es un 12 de mariposa, son cuatro estilos, cuatro libres, son pruebas todas olímpicas y muy duras. Ahí está Maryssen, el holandés. Y mucho se tiene que complicar a Vladimir para no ganarle el estreno. Ya no está grandísimo Peter Mancov, que tantos y tantos y tantos años nos ha dado de gloria en esta prueba. Y a día de hoy pues es Vladi, Vladi y Vladimir, si es que no hay más. Es Vlad Morozov. La atención esta vez probablemente no esté en las calles centrales donde va Pichamiglio y Maryssen, sino las que tenemos más próximas a nosotros en estas calles 6 y 7, donde va Morozov y va Fesikov. Sí. Fesikov en condiciones es su gran rival. Lo que pasa es que no sé si ellos están en las mejores condiciones para disputarle la carrera a Morozov. Pero Morozov realmente en esta prueba a día de hoy la tiene incluso hasta más clara que el 100 libres, diría yo. Y el 100 libres lo ganó bastante bien. Habría sido un buen duelo con Manadou, ¿eh? También él tiene estilos. El Manadou tiene un muy buen 100 estilos. El récord europeo es bastante caro. Peter Manko que ganó en el 2009 en 50-76, es decir, a 5 centésimas tan solo del récord mundial del Opti. Pues la mariposa es el peor estilo de Morozov. Y va primero. Es su peor estilo, es verdad. O sea, tiene Morozov en un 100 braza casi ganó al Gürtel en una Copa del Mundo en un 100, ¿eh? Con eso queda todo dicho. Tiene una braza tremenda Morozov. Y una espalda, ¿eh? Y una espalda muy buena. Esto es... Vamos, les va a pegar un baño a todos que los va a destrozar. Se sigue yendo en braza, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué hace Morozov. A ver si no va de récord del mundo, ¿eh? Sí, él ha nadado en 50-97. A ver si no va de récord del mundo que Morozov acaba como un rayo, yo creo, ¿eh? El récord europeo y récord mundial. Y cuatro... El récord europeo lleva... Dos, ¿no? Ha nadado el mixto y... Ha nadado el mixto. El 4 por 5... Bueno, tiene ahora el 4 por 100 libre. El 4 por 50 libres. El 4 por 50 estilos. O sea, tiene dos en relevo y ya perdemos la cuenta. Yo creo que el 4 por 50 libres mixto también lo ganaron. Sí, el mixto yo lo recuerdo. Y el 4 por 50 estilos mixto también. Hizo la segunda aposta, el 4 por 50. Y el mixto yo creo que también lo ganó. El mixto... Que hizo él el crawl. Sí, cerró él, sí. Que hizo una aposta de 28, si no recuerdo mal, está... 28 cortito de Cimova, abraza. O sea que va a tener... Muchos. Dos y un probable tercero en relevos, más tres individuales. O sea, lleva 5 oros ahora mismo. Casi nada. Morozov. Nada, Morozov es sin duda el hombre del campeonato. Y para mí sin duda es Mireia, la mujer del campeonato. Tendría que batir un récord del mundo en el 100 braza de Cimova para... De los 56 segundos... Tiempo que... De aquí a aspirar al oro. Tiene que conformar con esa medalla de bronce. Vamos a ver a Morozov a recibir su... Quinta, ¿no? Medalla de oro. Creo que sí. Luego siempre se nos puede bailar alguna, pero... Yo creo que 5... 5 tiene seguro. Entonces, estoy intentando de memoria... El 50 al 100, el... El 4 por 50 estilos masculino que lo ganó. Sí, sí, lo he comprobado antes. Entonces es la sexta. Es el masculino, el masculino. Ah, el masculino. El masculino es ahora. No, ahora es el crawl. El 4 por 50 crawl masculino. El mixto. El mixto lo cerró con la de mí. Sí, ese lo cerró con la de mí. Los estilos... Y lo ganaron. Sí, sí. Sí, este, este y los dos mixtos han ganado. Por eso digo, 3 y 3, 6. Sí, sí. Por eso decía que lleva 2 mixtos y el de estilos. Y los 3, 6, se puede ir con 7. Ya con los mixtos, con el idiota... Al final cualquiera no se vuelve loco, pero... Claro, me sonaba verle a Vladimir cerrar ahí también. Bueno, esta gran noche también para Rusia ayer... ...Italo Vincet lograba su victoria en el 400... ...el oro número 50 de Rusia en la historia de estos europeos. Una barbaridad. El ganador de Europa en 2013 con el final de 51.20 segundos... ...representando a Rusia. Ahí tienen a... ...el ganador... ...quizá más importante que ha aparecido... ...después de los Juegos Olímpicos de Londres. Sin duda, para mí, sin duda, es más importante que... ...hombre, ¿eh? Porque mujeres en Zimoba... Pero en hombres... En Zimoba ya estaba. Lo que pasa es que el salto de calidad ha dado la rusa... Ahora la rusa ha ganado dos oros. ...entrenando con Dave Salo en Los Ángeles. Pero Morozov es... ...desde luego ha criptado a Nikita Lobinstev... ...ahí a los Izotov, que estaban por ahí en la guerra... ...y apuntaban alto... ...que siempre se quedaban ahí cerca... ...en las grandes plazas de... ...de conseguir medias individuales... ...y desde luego... ...Korrochinsky ya estaba... ...y Morozov yo creo que es la gran estrella... ...de Rusia, ¿no? Lo que hubiese perdido Rusia si llegaran a civilizarse americano. Más con los nuevos formatos... ...que hay relevos mixtos en larga... ...también los va a haber, Julio... ...entonces Morozov te da ahí un amplísimo abanico... ...porque tener a los relevos mixtos... ...ten a los relevos de Rusia... ...ten a tres o cuatro plazas individuales... ...y al final se puede hacer un campeonato... ...con un porro de medallas. Bueno, pues teniendo a Morozov en chicos... ...y a Fimova en chicas... ...pues ahí está Rusia... ...el mejor equipo de estos campeonatos de Europa... ...Ciana arrancaba la jornada... ...con trece medallas para Rusia... ...nueve de ellas de oro... ...y este hombre no para... ...y ahora le ganaba la medalla número diez de oro... ...para su país en estos campeonatos... ...Russia, Hungría y España... ...los tres mejores países en el medallero... ...delante España de Dinamarca... ...el país anfitrión... ...pero claro... ...el medallero de España es un poco engañoso... ...bueno, pero vamos a quedar tercero, Julia... ...es un poco engañoso... ...porque todo lo ha ganado Mireia... ...a Cristiano Ronaldo a Més en tu equipo... ...dice, joder, si le quitas todos los goles... ...ya, pero es que lo tenemos, ¿no? ...o lo tiene el Barça o el Madrid... ...pues si le quitas a Mireia... ...bueno, pero la tenemos nosotros... ...entonces... ...como es el pódium en el medallero con Mireia... ...bueno, pues ahora vamos a ver...